Ahora que cayó la noche Y tu cuerpo y el mío sienten que se gustan Déjalos que se devoren, no, no Entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas Y déjalos volar Hacia un mundo donde tu imaginación no no Puedo llegar Que se escuche fuerte, Viña, ¿cómo? Yo no, y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y ven perdamos los modales Que aquí todo se vale Y muéstrame y su toque sensuales Y ven y siéntame Y ven y siéntame Y que no vengo como nadie Y no evitemos el contacto Sé tu punto exacto Y tú el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Y deslizarme en su lugar Y no evitemos el contacto Sé tu punto exacto Y tú el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Oye que se escucha fuerte Vida como dice Y yo no quiero Y solo quiero una oportunidad Y mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y es que ya no me aguanto Yo quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y en diferentes posiciones Te lo doy Siempre en mi billetera Lo supe Y con mucha money money A nuestro ritmo Yo me regalo lo que quiera Every day Y evitemos el contacto Sé tu punto exacto Y tú el camino hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Todo el mundo en viña Con la mano arriba sin miedo Y no evitemos el contacto Sé tu punto exacto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Y solo quiero ser tu hombre L又 en mi Tres ııillion Tres Una Tres 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 Un fuerte aplauso para mis músicos, por favor ¿Dónde está la mujer mamacita de Chile? ¿Y dónde están los parceros, los hombres que mandan en la casa? ¿Dónde está la mamacita de Chile? ¿Y dónde están los hombres que mandan en la casa? Oye Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Muchas gracias, viña Eso es el fruto Y deslizarme en la casa